Una hormiguita va marchando Sigue en su camino pam 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 y escapar de la lluvia pam 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 Cuatro hormiguitas van marchando pam 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 Cinco hormiguitas van marchando pam 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 Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam 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 y escapar de la lluvia pam 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 Siete hormiguitas van marchando, pam, papam Ocho hormiguitas van marchando, pam, papam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, papam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, papam Diez hormiguitas van marchando, pam, papam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Mimí y Toto, Toto y Mimí juntan por ahí hojas y ramitas Mimí y Toto, Toto y Mimí marchando siempre así, siempre en filita ¿Qué fuerza tienen las hormiguitas? Mimí y Toto y Mimí juntan por ahí hojas y ramitas Mimí y Toto y Mimí y Toto y Mimí marchando siempre así, siempre en filita Cuántas hojas van transportando, el hormiguero se va llenando Juntaron veinte y veinte más Y al fin hay tantas que no las puedes contar Mimí y Toto y Mimí y Toto y Mimí Mimí y Toto y Mimí Juntaron treinta y treinta más Y ahora ya sé para qué las quieren juntar Habrá una fiesta muy concurrida Y el hormiguero van a adornar Mimí y Toto, Toto y Mimí armando unas guirnaldas y unas banderitas Mimí y Mimí y Toto, Toto y Mimí Ya entiendo para qué juntaron las ramitas ¡Yay! Vamos, vamos hasta el jardín Todos juntos andando así Damos un paso al frente Y un salto alto Yo soy muy feliz Vamos, vamos hasta el jardín Todos juntos andando así Damos un paso al frente Y un salto alto Yo soy muy feliz ¡Fila! Todos en fila ya ¡Atentos! Vamos a caminar Manos hacia adelante Una vueltita Y un paso hacia atrás Vamos, vamos hasta el jardín Todos juntos andando así Damos un paso al frente Y un salto alto Yo soy muy feliz Vamos, vamos hasta el jardín Todos juntos andando así Damos un paso al frente Y un salto alto Yo soy muy feliz ¡Fila! 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 Todos en fila ya ¡Atentos! ¡Atentos! Vamos a caminar ¡Manos! ¡Fila! Hacia adelante Una vueltita Y un paso hacia atrás Vamos, vamos hasta el jardín Todos juntos andando así Damos un paso al frente Y un salto alto Yo soy muy feliz Vamos, llegamos al jardín Todos juntos andando así Vamos, lo hemos logrado Un salto en alto Yo soy muy feliz Un salto en alto Yo soy muy feliz Un salto en alto Yo soy muy feliz Vamos a acampar Hoy vamos a acampar Mucha diversión Es un día especial ¡Sí! Vamos a acampar ¡Acampar! Hoy vamos a acampar ¡Sí! Mucha diversión Es un día especial Todos vamos a ayudar No olvides empacar Cepillos, cosas de dormir Agua, la literna El protector solar La comida Y una enorme tienda ¡Acampar! Vamos a acampar ¡Sí! Hoy vamos a acampar ¡Sí! Mucha diversión ¡Sí! Es un día especial Vamos a acampar ¡Acampar! Hoy vamos a acampar ¡Acampar! Mucha diversión ¡Sí! Es un día especial Vamos a explorar Y a descubrir ¿Qué es eso? ¿Una planta? ¿O un árbol? ¡Todo está aquí! ¡Woo! Al llegar la noche Las estrellas verás Tan lejos están No tengas miedo Siempre brillarán Alrededor de la fogata Más calor nos dará Y podremos ir a dormir Vamos a acampar ¡Sí! Hoy vamos a acampar ¡Acampar! Mucha diversión ¡Sí! Es un día especial Vamos a acampar ¡Sí! Hoy vamos a acampar ¡Sí! Hoy vamos a acampar ¡Vamos! ¡Woo! 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 Poco a poco Paso a paso Lo has logrado Aplauder ya Poco a poco Paso a paso Lo has logrado Aplauder ya La 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Lo has logrado! ¡Aplauden ya! ¡Suelta una risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo has logrado! ¡Aplauden ya! Vueltas y vueltas en círculos fas ¡Lo has logrado! ¡Aplauden ya! Vueltas y vueltas en círculos fas ¡Lo has logrado apoder ya! La 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 Rebota el balón una vez más Lo has logrado a pobre ya Rebota el balón una vez más Lo has logrado a pobre ya Suelta una risa, ja, ja, ja Lo has logrado, aplaude ya Suelta una risa, ja, ja, ja Lo has logrado, aplaude ya Lo has logrado, aplaude ya Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las puertas del autobús girando van Todo el día La puerta del autobús abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús abre y cierra Todo el día El limpia para brisas, hace swish, 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 swish En limpia para brisas, hace swish, 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 todo el día Beben el autobús hace pfff pffs Beben el autobús hace cfff pffs Todo el día La bocina del autobús hace pip 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 La bocina en el autobús hace pip 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 todo el día El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 todo el día Lolo en el autobús hace cric, 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 cric Lolo en el autobús hace cric, 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 todo el día Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, todo el día La lluvia hace tiempo no viene a saludar Y los bichitos se cansan de esperar La abeja y la araña la fueron a buscar Y como no salió empezaron a cantar Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen La lluvia hace tiempo no viene a saludar Y los bichitos se cansan de esperar Caracol y mariposa la fueron a buscar Y como no salió empezaron a cantar Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen La lluvia hace tiempo no viene a saludar Y los bichitos se cansan de esperar El grillo y la mosca la fueron a buscar Y como no salió empezaron a cantar Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen Lluvia vuelve que ya queremos verte Sentir el piquipán de las gotas cuando caen Los bichitos se aburren de tanto esperar Si la lluvia no viene no iremos a jugar La nube apareció y los quiso ayudar Entonces las gotitas empezaron a sonar Los bichitos jugamos y reímos Estamos muy felices Por fin la lluvia vino Los bichitos jugamos y reímos Cantamos piquipán con la lluvia cuando caen Piquipán, 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 piquipán Piquipán, 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 piquen, p textbook Peekaboo, te encontré No veo a Toto, no veo a Toto, no veo a Toto Peekaboo, no veo a Toto, no veo a Toto La encontré Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, Peekaboo, te encontré No veo a Mimi, no veo a Mimi, no veo a Mimi Peekaboo, no veo a Mimi, no veo a Mimi La encontré Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo Peekaboo, 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 te encontré No veo a Mimi, no veo a Mimi, no veo a Mimi Peekaboo, 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 te encontré ¡Suscríbete!